Tras investigar sobre el tema de Franco Escamilla y los bloqueos de ciertos canales, quiero dar mi opinión, ya que hice un vídeo preguntando por qué me penalizaron en el canal y por qué me bloquearon algunos de los vídeos en los que reaccioné a él. En ese vídeo hablaba desde el desconocimiento, con todo el respeto del mundo y desde la admiración. Pidiendo perdón por si había hecho algo mal que no sabía, envío correos que no obtuvieron respuesta. ¿Cuál es mi diferencia de opinión entre antes y ahora y por qué? Dos razones. La primera, el hate que he recibido. Vamos, nunca en este canal se ha recibido tanto hate. Es decir, la mayoría de comentarios me apoyan, pero aún así es un hate al que no estoy acostumbrado. Y la segunda es porque investigando sobre Franco Escamilla he visto algunas cosas y digamos que no me gusta la polémica que arrastra ni cómo contesta a ciertas polémicas. Y de alguna manera eso ha llegado a salpicar a mi canal. Ya no quiero que contestéis a mis correos de por qué me habéis puesto el strike o bloqueado los vídeos. Ya me he informado, ya conozco vuestras intenciones, me tengo la respuesta por... Quiero dejar claro que esto no es una contestación por un strike. Yo eso ya contesté y de una manera, la verdad, con mucho respeto. Lo quiero dejar claro, aunque sé que a algunos no les va a servir. ¿Eh? ¿Dónde vais? Se acabó de empezar el vídeo. ¿Ya vais a comentar? Esperaros a que acabe por lo menos, ¿no? A los que dicen que la penalización la pone YouTube y no Franco Escamilla, falso. Cuando digo Franco Escamilla me refiero a su equipo de abogados. Cuando tú subes un vídeo, en la mayoría de casos no pasa nada. Y en algunos pocos casos, YouTube te avisa de que el vídeo no te lo va a mostrar y te lo bloquea. Algunas veces es parcialmente, como por ejemplo en algunos países, por la razón que sea, y otras veces en su totalidad. Y ya está, fuera drama. Te das cuenta antes de subir el vídeo y se acabó todo. Así de fácil. Una vez que pasas ese filtro de YouTube, digamos que el vídeo sale de mi panza, de mi panzorra, como si saliera de una panza, ¿vale? De una barriga ahí, sale, como un bebé. Y ahí le puede pasar de todo, porque eso es solo un filtro que luego pueden pasar muchas cosas. Pero YouTube se lava las manos. Pero ya os digo, es en algunos vídeos, en la mayoría no. Todos podemos penalizar. Todos. Yo incluido. Si alguien utiliza un poquito de mi material en uno de sus vídeos, yo le puedo penalizar, le puedo bloquear el vídeo. Es una herramienta que da YouTube. Pero es una herramienta que hay que utilizar, cuidado, es una herramienta que hay que utilizar con cuidado. Porque no es la razón absoluta. Para que os hagáis una idea, el hijo de Miguel Aceves Mejías, tiene un canal de YouTube, y en uno de sus vídeos, mientras él hablaba de su padre, puso un vídeo mío y lo iba comentando. Vamos, lo que hago yo con diferentes artistas. En ese momento, YouTube ya me envía una notificación de copyright. Pues yo solo por eso le puedo bloquear. Es que es una herramienta que tenemos todos. Mirad, aquí puedo penalizar. Y aquí al ladito, mirad lo fácil que es. ¡Mirad lo fácil que es! Enviarme un correo antes. Mirad que es fácil, ¿eh? Bueno, le damos aquí. Y aquí tenemos dos opciones. Le doy un aviso con 7 días de antelación. O directamente, darle aquí. Así de fácil es meterle un strike a una persona que no se lo merece. Que te metan un strike no es el dictamen de un juez. Los bloqueos y strikes no son la ley absoluta. Lo que pasa es que acojonan mucho. Porque te meten tres strikes y se te va el canal. Y luego tienes que reclamar. Y si te hacen caso, pues a lo mejor consigues algo. Y si no, ya es un tema judicial fuera. Y ahí están las leyes reales. Lo otro son unas políticas que tiene YouTube. Que funcionan fatal, por cierto. Os puedo hablar de muchos casos. Por ejemplo, el de Bizarrap. Bien, que Bizarrap es un artista que no pone derechos de autor a sus obras. Él dice que reaccionen lo que quieran. Me da igual, que se conozcan. Vale, pues hay una empresa que se dedica a falsificar la licencia de Bizarrap. Y atentos, los YouTubes que me estéis viendo. Grandes, medianos y pequeños. Las notificaciones de copyright de todos los temas de Bizarrap son falsos. Estéis cortando cada 6-7 segundos. Yo también lo he hecho porque paso de movidas largas. De contestaciones, de ahora habla con uno o con otro. De penalizaciones. Podrían cerrarme el canal durante X días hasta que se solucione. Etcétera, etcétera. Y hay gente que se aprovecha, se hace pasar por una productora, por una distribuidora, por una discográfica y te mete en el copyright. Pero es que YouTube es una plataforma de vídeos. No se dedica a juzgar ni tiene el poder que puedes tener en los derechos de tu país o de Estados Unidos, que es de donde pertenece esta plataforma. En la mayoría de casos, no creo que suceda nada. Dicho esto, si a alguien no le gusta que reaccionen a sus vídeos, me parece estupendo. Está en su derecho. Lo que pasa es que si lo dice en una entrevista, uno no tiene por qué enterarse. Yo reacciono un día a Franco Escamilla y al día siguiente reacciono a otro artista. Y continúo con mi vida. Y a veces, de vez en cuando, hay artistas que veo otros vídeos por placer y ya está. Pero yo no estoy viendo una entrevista que hice en el programa tal o un programa de radio o en un podcast donde sale y dice lo otro. Yo qué sé. Yo no tengo por qué enterarme. Yo no puedo adivinarlo. Si no lo sé yo y compañeros míos, que hablo con varios. Es que hablo con varios. Estamos en contacto. Hay que decir que sí. Que yo, por ejemplo, sí que recibo un comentario de una seguidora que me dijo, oye, que Franco Escamilla bloquea los vídeos. Ten cuidado. Pero claro, a mí me extraño mucho porque yo ya hacía más de un año que había reaccionado a Franco Escamilla y nunca había pasado nada. Y unos amigos y compañeros míos en toda la plataforma de YouTube también y nunca les había pasado nada. Entonces, como en Internet se dicen tantas cosas, a veces porque te lo dice el vecino y te lo dice no sé quién y tú lo comentas. Otras cosas porque uno se lo inventa, otro se lo cree. Al final no sabe si a esa persona le han engañado, si a esa persona se lo está inventando o si a esa persona tiene razón o tiene una verdad a medias. Pues yo pensé que no le hice mucho caso. Es que, la verdad, a ver, si lees eso y después de más de un año de reaccionar a Franco Escamilla nunca ha pasado nada y a tus compañeros nunca le han pasado nada, no te das cuenta. A mí, si no me envían un correo y me avisan, no puedo saber nada. Como por ejemplo a Ceci Dover, que lo dijo en su canal, que ya le avisaron. Entonces, ¿qué hizo ella? ¿Quitar todos los vídeos? Pero le enviaron un correo. ¿Por qué a mí no? Ceci Dover, al artista que admiro, que hablo con ella de vez en cuando. Pues porque ella tiene un millón de suscriptores y yo 200.000. Es lo único que se me ocurre. Para los que decís que he hecho vídeos sobre Franco Escamilla para forrarme de videro aprovechándome de él, ningún vídeo que he hecho sobre Franco Escamilla ha estado entre los vídeos más vistos de mi canal. El único vídeo reaccionando a un monólogo que está entre los más vistos es uno del tío González, que es una barbaridad de visitas, pero no de Franco Escamilla. Algunos me han dado muchas visitas, otros han sido normales y otros me han dado, sinceramente, muy pocas. De hecho, mirad, el vídeo que más visitas me ha dado es uno en el que analizo y reacciono a Juan Gabriel, que tiene casi dos millones. Y no es tan monetizado porque tiene copyright, como todos los vídeos en los que he hablado de él, en el concierto que hizo en Bellas Artes, como este de aquí, por ejemplo, que no va nada mal con más de medio millón de visitas. Franco Escamilla nunca me ha ido a esas citas. El hecho de que yo reaccione a monólogos de Franco Escamilla en mi canal no va a afectar a que yo llegue a fin de mes. He reaccionado a más de 300 artistas con algunos, he mantenido un contacto, me han dado las gracias, han compartido el contenido en redes sociales, siempre ha ido todo ok. Que podéis, mucha gente, escribirme aquí y decir lo que queráis. Pero la realidad es esa. Si pensáis que los videoreactores lo hacemos mal, os tengo que decir que a mucha gente les gusta lo que hacemos y a los artistas, si se ponen en contacto con nosotros, es para ir de buenas. Que a Franco Escamilla no le parece así, perfecto. Pero es solo a Franco Escamilla, no generalicéis. Por cierto, hablando del tema, aquí Gilbert Togles me escribe un mensaje sobre un vídeo actuando de Juan Gabriel, al que yo pues reaccioné y analicé, hablé de su voz, de su forma de componer, etcétera, etcétera. Porque ese es el contenido que suelo hacer. Y aquí me escribe, Dios te bendiga amigo, enhorabuena, lo haces genial. Y esto lo he escrito mientras yo edito este vídeo. O sea, que es actual, que me pongo un mensaje, justo en estos momentos. Y hace pocos días me pusieron en el strike, me da muchos ánimos. Qué grande Filberto, eh. Es pura estadística, hablo de muchos artistas, y algunos ya no es que comenten el vídeo del cual hablo de ellos, sino que me siguen y ven otros vídeos. Claro, por pura estadística, algunos me tienen que seguir y ver mis vídeos. ¡Ah, claro! Y por pura estadística, siempre está el típico, amargado, tocapelo... Ah, entonces a lo mejor no es que haga yo mal las cosas, a lo mejor es que esto simplemente es ley de vida. Siempre va a haber alguien que te ponga piedras en el camino. Y si Franco Escamilla es único en lo que hace y no envía un correo avisando, nosotros no podemos adivinar nada. A día de hoy ya hay más gente que está enterada. Esto va poco a poco. Sin ir más lejos, yo ya lo comenté a varios compañeros míos youtubers y han borrado los vídeos. Pero se enteraron por mí, porque tengo contacto con ellos. No porque Franco Escamilla lo dijo en 50 entrevistas. Ahora, si estamos más enterados, pues claro, pero ¿cómo? A malas. Porque a lo mismo le cuesta enviar un correo y decir quítalos que no me gusta. Si yo hubiera recibido más strikes en mi vida o algún artista me hubiera dicho quita el vídeo, pero es que como nunca me ha pasado, nunca me ha pasado, ya podéis hablar no, es que los youtubers tendrías que hacer esto y lo otro y es normal que os penalicen y tal. No, no es normal. Esto es un tema. El otro tema es por unas declaraciones que ha hecho Franco Escamilla que me enteré a los dos días de publicar el otro vídeo. A los dos días hice una búsqueda para ver si había más gente que hablaba sobre este tema. Entonces puse Franco Escamilla, cancelación, polémica, extra y no sé qué. Y de repente me saltan unas declaraciones que sinceramente no me gustaron nada. Y de alguna manera, que ahora luego contaré, me salpico y en cierta manera me perjudica. La gran mayoría de mensajes sobre el anterior vídeo son positivos hacia mí. Me apoyan. Y hay algunos que me comentan que no debería hacer eso, que tendría que estar avisado, que yo ya tenía que saberlo. No, no lo sabía. Entonces pasé de ese tipo de comentarios de gente defendiendo a capa y espada a Franco Escamilla a comentarios tipo ¿Cómo puedes admirar una persona así con lo grosero? Es que yo digo ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Claro, ¿qué pasa? Que yo en el anterior vídeo con todo el respeto del mundo digo que admiro su manera de hacer humor. Ahora ya he investigado porque ya sé que no es un error, que el strike está puesto a posta y a mala leche y digo a mala leche porque es el único que lo ha hecho. Entonces para mí pues es mala leche porque a unos avisa y a otros no. Eso está mal. Mirad lo fácil que es. Envíadme un correo antes. Y vuelvo a repetir por si hay alguien que no le queda claro. Yo ya hice un vídeo sobre el strike de Franco Escamilla y hablé y con todo el respeto del mundo y todo. O sea, esto no es por la rabia del strike. Esto es aparte. Esto va luego. Esto va luego después de investigar y enterarme de ciertas cosas. Y es que pienso que Franco Escamilla es un gran artista. Muy completo. Y es un buen monologuista. Y consiguió emocionarme mucho en el monólogo de payaso porque consiguió hacerme reír y llorar al mismo tiempo. ¿Es duro que alguien a quien admiras y con el que compartes eso o al menos yo siento que comparto eso te ponga un strike y te penalice? Sí. Es duro. Pero la vida sigue. Yo me he reído mucho con él. ¿Pienso que es bueno en lo que hace? Sí. ¿Que a veces hay una línea muy fina entre el bien y el mal en el humor? Sí. Lo pienso. ¿Estoy de acuerdo en todo lo que dice? No. No puedo estar 100% en todas las opiniones de todas las personas. Ni siquiera de la persona más afín que pueda conocer a mis ideales. Y a veces la línea entre el bien y el mal es muy fina. ¿Que el humor no tiene límites? Pues sí que tiene límites. Pero claro, hizo unas declaraciones muy fuertes que yo no puedo estar de acuerdo. Y ya está. Es mi opinión. Mira, sobre lo que dijo Franco Escamilla, la polémica tan fuerte, vamos a decir que es puramente humor. No tiene gracia. Yo como lo vi, no lo vi gracioso. Y es mi opinión. Porque hace 5, 10, 15 años, por mucho menos de eso, la gente ha tenido que salir a pedir perdón. Monologuistas que hacían humor o presentadores de televisión de humor que decían ciertas cosas, se arrepienten. Pero claro, de cosas que pasaron hace 10 años. Y decían, pero ¿cómo podíamos hacer este tipo de humor? Claro, pero la humanidad cambia y evoluciona. O sea, yo creo que no se debería penalizar a una persona por lo que dijo hace 10 años. Porque era otra manera de pensar y evolucionamos. Ahora, esto es actual. Pero la sensación que me dio es la de volver años atrás. Que se puede escudar todo con el humor, bueno, hasta cierto límite. Mucha gente está molesta. Que le gusta a muchos seguidores de él, vale, pero para muchos no nos hace gracia. Y la forma en la que contestó a la gente que le había parecido mal esos comentarios tan desafortunados, tampoco me gustó. Sinceramente me pareció muy infantil, muy provocativo. A mí no me gusta, es que es mi opinión, no me gusta. Y claro, si ha llegado a haber gente que me ha salpicado en comentarios porque yo en el vídeo en el que me quejaba del estrés que me habían puesto con todo el respeto del mundo y admiración hacia él, ya me dicen cómo puedes admirarlo, es que ya paga y vámonos. Claro, entonces yo quiero pronunciarme. Aunque yo admire a Franco Escamilla por cosas que hace, hay otras cosas que no me gustan. Y sobre todo, la última polémica que ha tenido me parece detestable y nefasta. Y me tengo que posicionar y ahora que me caiga el hate que me tenga que caer, da igual. Da igual, decid lo que queráis, decid lo que queráis. Esto ya no se dice hoy en día, está pasado y Franco Escamilla ha sido el único en ponerme un strike. Por lo cual, yo no voy a, yo no puedo adivinar lo que él quiere porque lo que él hace es lo inusual y hay que adivinarlo. Y como no venga o como no vaya al podcast de Jordi Wilde, que es el canal de YouTube que más consumo, a decir que no le gusta que videoaccionaran a sus vídeos, yo no me voy a enterar. Y no conozco personalmente a Franco Escamilla, no lo conozco personalmente, pero a mí esas cercanas no me gustan como cualquier famoso que sale y dice algo que no me gusta y cuando es a alguien a quien miras, pues hostia, fastidia, claro, qué es lo que puedo opinar y escuchad esto porque yo pienso en una hipótesis. Repito, hipótesis, hipótesis. Si me veis que me pongo así un poco, un poco flamenco, que sepáis que es por ese pequeño porcentaje de hate que sé que va a haber que va a estar comentando ahí ¿vale? Que no va para la mayoría que ve este vídeo. Mi hipótesis es que ellos van picoteando, a este le bloqueo el canal entero, a este le meto un strike, a este le bloqueo vídeos, a este le aviso, solo le aviso porque es un canal grande y no quiero que me la líen mucho y van poco a poco. Tú imagínate que a todos nos mete un strike de golpe, la cosa se va a liar pero si vas poco a poco y ahora que ya sé que está el strike hecho a posta y que ha coincidido con que él tenía una polémica muy fuerte porque si esa polémica se la pela ya os digo yo que esta se la pela aún más ni sabe que existe y me parece estupendo. Yo voy a seguir reaccionando con la tranquilidad de que ningún otro artista va a hacer lo que hace él. He reaccionado como a 300 artistas y nunca ha pasado. Lo único que tengo que hacer para seguir tranquilo en la plataforma es no reaccionar a Franco Escamilla. Así de fácil. Podéis inventar lo que queráis pero es así. Podéis ponerme los comentarios que queráis tirar hate y lo que sea. Simplemente haré un vídeo de cualquier otro artista en el vídeo y reaccionaré a él y ya no habrán comentarios así. Desaparecerán como lágrimas en la lluvia. Se irán... ¡Eh, eh, eh! No toméis nada mal, ¿eh? Porque es humor. En mi canal hago humor. Incluso cuando analizo música también meto humor. Tengo vídeos exclusivamente de humor. Espero que me entendáis porque el humor es libre y puedo decir lo que quiera y quien no lo entienda es que es un amargado y me quiere fastidiar la vida. Pero yo solo quiero libertad. Anda, coño, espera. Si tú reaccionas a mí al igual que a cientos de artistas y a ellos les parece bien pues a mí no me parece bien. ¡Toma, tres strikes! ¡Qué buena gente soy! Como soy humorista todo lo que diga es por bien. Es que no entendéis la libertad del humor. ¡Cancelado! ¡Strike! ¡Tú! ¡Cinco vídeos bloqueados! ¡Tú! Este mes no comes porque he penalizado tu canal. ¡Qué bueno soy! Como estoy forrado de dinero y tengo un equipo de abogados detrás se van a enterar si reclaman algo fuera de YouTube una vez les he metido los tax strikes. No, espera. A los youtubers grandes no. Que algunos tienen hasta más dinero que yo. No, eso es mejor. Les envío un correo de buen rollo y... Por favor, que esto es humor. Entender el contexto de humor. No lo digo en serio. Porque soy humorista y no tengo responsabilidades a lo que digo. ¡Ay! Amigos, tengo que defender mi pan. Me lo pensaría dos veces si alguna vez alguien me hubiera hecho lo mismo. Pero no es el caso. Así que si no me cancelan, me bloquean o me meten un strike en nombre del humor universal, nos veremos en el próximo vídeo. Un besazo.